Bienvenidos a 5 minutos más, soy Ron y estamos una vez más con Dishonored, sé que esta semana el vídeo del miércoles no pudo ser, ya os lo he dicho, bueno, igualmente si no estáis en Twitter, porque salgan a seguir en Twitter, bueno, podéis, perdón, podéis ver sin que me gáis, porque a fin de cuentas es un perfil público, pero bueno, lo hice en Twitter, lo acabo diciendo en el vídeo de, que hicimos el de Noches Revenidas de Bloodborne y en el vídeo de Batman, que no tuve tiempo al final, así que me disculpo por ello, vamos a seguir con la misión de Barrio de la Distriría, por esos vídeos, el vídeo está hecho en viernes, y después de todo este caos de introducción que he hecho, hacemos el recopilatorio, no os acordáis, estamos haciendo los favores de Doña Andrajos, nos estuvimos liberando de sus pretendientes, y ahora vamos a, en todo caso, vamos a ir al piso del Dr. Galvani, pero antes, aunque sea, da igual, aunque sea a coste de virotes, acordaros a fin de cuentas que no podemos, ¿Hay alguien ahí? Sí, estoy yo. Esto no es un cacho de brazo de él, ¿no? Sí. Acordaros a fin de cuentas que no podemos lo que vendría a ser. ¿Puedo guardar los cares aquí? Ya está. Sí. Toma salto, ¿no? ¡Wow! Ah, mira, el salto es como... ¡Wow, wow! Salto un poco extraño. No veas, no sé a qué podía subir por ahí. Vale. Con lo cual, que si ahora voy bien, según bien. Dejo los caveres aquí, bueno, los caveres. Que no, está muerto. Hostia, la cabeza que dolor, ¿no? ¿A qué pienso? Vale, tú tienes que estar ahí encima, por eso he escuchado el latido. Vale. Dejamos los dos esquís escondidos. No sé si le llega a pillar algo. No, no le llega a pillar con nada. Ya está. Es que no hay otra forma de... Según cómo te pillara estos, porque básicamente... De muchas formas de hacerlo, porque... Bueno, ya sabéis que los putean, claro. Porque no podemos hacer los higienes. Así que... Te debo una, hermano. No preguntaré por la máscara. Yo tampoco querría que me vieran la cara si montara algo así. Es que tampoco voy a hacer mucho, o sea... ¿Sabes qué? Te devolveré el favor. Pásate por la tienda de Griff. Es mi negocio. Bueno, lo era. Ahora... Me veo reducido a rebuscar por aquí y por allá mientras la ciudad muere. Si necesitas algo, no me importa cambiártelo por algo de dinero. Quizá algún día se pase la peste y todo vuelva a la normalidad. Pero hasta entonces me toca seguir hurgando en la basura. ¿Tienes algo de lo que he encontrado? Te haré un buen precio, de verdad. Hombre, pues... Voy a aprovechar y comprarme de los anestésicos. Para estar a full. Que el resto de aquí no tenemos nada. Estos son... Ah, son planos. Comento de lentes y fórmula. Que sí, que nos vendrá bien. Y volver aquí, como hemos dicho, podemos volver. Pero por ahora necesitamos dados, que es... Si vamos a hacer más, pues no podemos hacer más, a fin de cuentas. Monedas... Aquí estoy escuchando el talismán. A todo lo que sea romper cosas me encanta. Ya os habéis dicho, supongo que de la... De cuando decíamos Thief. Que es una manía bastante fea. Vale. Vale. Me voy a preguntar qué hace un cadáver en tu parte de arriba. Aquí está la runa. Talismanes de hueso. Pasejo del libro sobre tradiciones marítimas y talla marfil. Los talismanes de hueso son una bendición para los manileros, según dicen. El libro de tallado es una práctica que se remonta mucho tiempo atrás, transmitido de padres a hijos, de viejos veteranos a novatos que aún se están haciendo la mar. En los viejos tiempos, los hombres usaban los colmillos de focas de los hielos o los colmillos, tan largos como un brazo, de los osos que te emburaban por las huesas de tibia. Cuando comenzó la caza de ballenas, quienes la practicaban se aficionaron a grabar los huesos de esos grandes bestias, para obtener talismanes que cantaban en la noche. Supongo que es como lo que... Cuando te acercas y se escucha el ruido y una... Y otorgan alguna pequeña ayuda al vigor de un hombre o protección contra abusores y embarazos. Es que flipas, ¿eh? Estoy ojeroico con la cuenta de Pandisia. Vale, eso es dinero. La abadía está a oscuras, sus puertas cerradas, y no hay grandes sermones. Los decanos se han echado a la calle. Tú también los oyes, gritando en la oscuridad. Uy. Uy. Los pensadores de la ciudad. Idean nuevas formas de dominar los elementos. Pues qué buen raya. Vale, el currón se ha apelado. Supongo. El doble salto se nos da un huevo, ¿eh? Esto cuando no me equivoco. Vale. Vale, eso es lo que puedo conseguir. Directamente. Subir aquí. Hacer un soter y ya está, claro. A ver. Es un cadáver, tío. Pues muy bien. Día de mi madre. Octava entrada. Es el cuarto día del mes de la lluvia. Morris está enfermo. Los niños también. Yo me he librado de momento, lo que es una suerte, puesto que no hay nadie más que pueda cuidar de ellos. Novena entrada. La guardia venía y va, llamando a las puertas y preguntando por indicios de la peste. No me puedo fiar ni de nuestros vecinos. Perdón. Joder, estoy. Joder, yo te lo día. Estoy jodidillo. En el fondo voy a decir, siempre estoy jodido yo, así que tendré la peste también del juego, vamos. Antes, costaba evitar que los niños hicieran mucho alboroto. Ahora se pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. Décima entrada. No hay manera de espantar a las moscas. Intento mantenerlas apartadas, pero apenas consigo acercarme, pican demasiado. La mayor parte del tiempo, Morris ni siquiera me responde cuando intento hablar con él desde el otro lado de la habitación. Un décima entrada. Morris ha muerto. No sé qué voy a hacer. Ahora todas mis esperanzas se centran en los niños. Salí de prisa un rato, casi al amanecer, y encontré unas bolsas para los muertos, por la peste en una garrita de la guardia, cuando no había nadie cerca. Me costó un buen rato, pero logré meter a Morris en una de las bolsas. Al menos tiene la cara tapada. Décima entrada. El pequeño Robert ha fallecido. He perdido al lucero de mi cielo. Falta una página. Décimo séptima entrada. Elis dejó de respirar a la mitad de la noche. Era una niña tan testaruda que cuesta creer que se viera superada. Siempre andaba cerca, mientras yo portaba el pescado o las verduras, llevándome la contraña en todo. Décimo octava entrada. Es el cuarto día del mes de viento. Ya me he hecho la idea de que los he perdido, a todos. No consigo reunir el arma suficiente para llamar al gensador de los muertos. Décimo nueve entrada. He cogido fiebre. Ya no se acerca ningún guardia por aquí. 30 monedas. No podré... ...ver a algún sitio. 212. Creo que me llega para un plano de algo. TEMAS INFANTILES INTEMPORALES Pasado en la colección de cuentos infantiles con moraleja. A Jimmy Whitcomb Riley, hasta en sueños, sus amigos lo llamaban el camarada resueño. Iba por ahí de un lado a otro, rapidito, cometiendo toda clase de delitos. En Motor Street pasaba el rato con los chicos, lanzando ladrillos, botellas, haciéndolo todo añicos. Empezaba una pelea para luego correr a esconderse, rompiendo, riendo... ...y por todas partes meterse. A resueño le gustaba pasar el día comiendo y bebiendo, y pasar la noche destrozando y rompiendo. Borracho y solo, se quedó dormilado, en el puente de John Clevering sentado. Al despertar algo extraño encontró, más extraño que un moloso cantor. Se había convertido en una amprea de mandíbula azul viscosa, que recordaba su nombre como única cosa. Dicen que nunca más se volvió a saber de Jimmy Whitcomb Riley y su cara de pez. Pero nada por ahí, de un lado a otro. Bebiendo del río, iba luceando. ¿Por qué no a otro? Esto es lo mismo, ¿no? Vale, si esto es exactamente la misma historia del arponero, con lo cual, genial. A cinco dinero, estaría bien saber dónde está el otro. ¡Ya, jovenudo! Ah, bien, tenía que ir aquí. Espera, a saber dónde está el otro, tío. Porque es en plan... Ah, míralo. Es que es en plan, vuelve, es que te puedo comprar cosas ahora. Tú no hay nada, ¿no? Ahora mismo no se puede abrir. Puta madre. Vamos, ven. Cuanta más gente muere, más barato se vuelve. ¡Ale! Pues muy bien. ¡Wow! Me gusta cuando se baja la música. ¡Wow! Dos minutos al máximo, entonces, a ver qué tenemos aquí. Ah, de cerro quiero estar, suerte, contra la presión. Venga. ¿Los rellenos planos para desbloquear los mejores equipos en el taller de piedra de Hauntes? Pues, sí. Imagino que si cojo y lo mato al tío, no me darán las cosas, claro. Se entiende que no. Esto es la destilería, que aún no. Pero, tenemos que ir al despacho de Galvani. Nos lo ha dicho Anderajos, así que vamos allí. Venga. Venga. Vale, lo hemos superado por aquí. Vale. Eso sería, supongo que ir de alguna forma. Podría, ya sé que este, esto no es como un Deus Ex en el sentido, ya sabéis que voy a ir guardado y me vais a guardar, más que nada porque si la hagamos, no tenemos la forma no pacífica de matar, o sea, no bestia de matar a la gente. Podría subirme en algún sitio. Podría subirme en algún sitio. No, este no. No, este no. que quiero hacer. Vale. Por si acaso hace falta... Uh, las ratas. Bueno, pues no veas, ¿no, las ratas? Lo flemas, pío. Lo flemas. Lo flemas, lo flemas, lo flemas, lo flemas, lo flemas. La herramienta va perdiendo eficacia. Los aromas voltaicos, puestos fuminantes y torres de vigilancia reprogramados dañarán a tus enemigos igual a ti, mientras que las alarmas reprogramadas quedarán completamente desactivadas. Mmm, sí. Espiral cortante. Vale, esto sí que es dañino. Nosotros va bien para las alarmas. Se puede fijar una trampa de espiral cortante a cualquier superficie. Para lo que no hay más que apuntar a dicha superficie, pulsar el E2. Se activará cuando se acerque un enemigo. Lanzado a una nube de metraña. Eso no nos interesa. Entonces, estaría bien... Cuando veamos, estaría bien poder ir y venderlo, ¿sabes? Hostia, por cierto, hemos pillado el talismán que hemos pillado. Puede ser esta. Beber agua corriente permite recuperar una pequeña cantidad de maná. Vale. Entonces, hay alguna cosa... La verdad es que la sangre se lo mate. Nada, que no se me vea de puta madre. Vale. Pero... Es cuestión de ir viendo, ¿sabes? Si vamos a estar muy chavos, podemos cambiarlo y ya está. No pasa nada. Lo que yo quiero es, obviamente, mi inventario. ¿Qué no puedes hacerme? Ahí está, espiral cortante, ¿vale? Mensaje para el sargento Heiburn. Sargento Heiburn, ya tenéis todas las piezas de arcovoltaí con vuestro puesto. Así que espero que esté operativo antes de medianoche. También se han proporcionado varios depósitos de aceite de ballena de repuesto por si fueran necesarios. Por último, he sabido que varios aguarden así con la infantil práctica conocida como quema de ratas. No conviene olvidar que el aceite de ballena no es barato. Mantén controlados a tus hombres. Que tan curno. No. Vale. Va muy bien esto del salto, ¿eh? Hostia, podría morir en parado ahí mismo, ¿sabes? Vamos por arriba, supongo que podríamos, ¿no? Ah, lo bruto, tío. Más o menos. Tendremos dardos, porque además si nos despiertan le sacudimos. Pero bueno, lo que debemos hacer es no matar a nadie. Vierta, si el señor Galvan, esto es lo mismo. Ah, no. Ah, sí, exactamente eso. Vierta, es de rata por ahí. Vale, he ido por donde no toca, se imagino. Es una caja fuerte. Vale, aquí sí que es verdad que hay algunos sitios que como no vamos a poder mirar exactamente lo que hay. Es decir, que lo seguro, lo suyo es abrirlo todo y todas las recompensas. Yo tengo una guía menos por las cajas fuertes, porque si no son un... Si no son un coñazo. Con lo cual, que no sé decir, bueno, el código estará por ahí, pero más que nada porque nos interesa coger y hacerlo, ¿sabes? Entonces, aquí, que es la del Galvan y esta es la 287. Luego seguramente habrá algún documento por ahí que miremos y que esté el código. Pero ya está. Esto es porque, claro... Hacerlo en todo pacífico. Necesito guardar todos los recursos que pueda. Hostia, 100. Vale, con esto genial, porque con esto podemos coger y... Vale, tendría que haber entrado con cuidado. Esto no nos va bien, porque así, de esa forma, podemos comprarnos la mejora luego del otro. Que es lo que haremos. Luego las ratas que hay ahí, tío. Vale, lo siento por ratas, pero así nos molesta. Ah, no se va a seguir apareciendo. Una, una, otra, otra, otra. Espera, ¿has tocado el picaporte del laboratorio del Dr. Galvani? Sí, eso creo. Entonces lávate. Las ratas dejan sus esencias vitales por todas partes, lo dijo el Dr. ¿Esencias vitales? O sea, entrañas. Eso creo. Así que frota... Se ve mejor, ¿eh? Estás impuro. Estás impuro. No, ya te lo he dicho. Con alcohol o vinagre blanco. Vale, vale. La llave. ¿Y qué hace ahí todo el día? Ambrose dice que cría ratas portadoras de la peste. Tus amigos son tontos. El doctor es brillante. Si alguien puede salvar esta ciudad, es él. El galeno real nos salvará. Dicen que su nuevo elixir es más efectivo contra la peste. No entiendo cómo Galvani puede admirar a Sócolo. Por muy galeno real que sea, dicen que es un animal. Un mujeriego supersticioso que pasa más tiempo con prostitutas que en el laboratorio. ¿Va a ser así siempre cuando estemos casados? Me temo que sí, ¿no? Espero que no. Te lo digo desde ahora. No tengo fuerzas para eso. Allí hay alguien. Te estoy oyendo. Te encontraré. ¡Ah, mierda! Vale, yo y mi sigilo. Que se quede ahí empanado. Ahí no tengo que hacer nada. Las malas le aturdí por desgracia y ya está. Pero no nos interesa, así que... Pero por si acaso te voy a aturdir. ¡Madre mía! Lo siento. Es que así me aseguro... Que no te das la alarma. Que de hecho te das la alarma, no sé qué atacar. Pero bueno, mira. Te vamos a hacer más y te voy a sacar aquí. Inconsciente. Ahí. Ahí no molestas. Tartas anestésicos. Siempre me van bien. Tartas anestésicos. Con lo cual... Cofre. Genial. Ahí ha cogido más guardias. Creo que podemos incluso cogerse ahí por arriba. Con lo cual no nos molestaría tampoco. Claro, esto es lo mismo. Vale, pensé que iba a decir algo que sería más... Esto es munición. Vale. Por si hay caso, ¿sabes? Vamos a ir por abajo, no tenemos necesidad. Vengo. Papi. No probéis de dejarlos en la lumbre porque podéis dejarlos si se queman, obviamente. Entonces... No os conviene. Ah, te voy a dejar aquí el sofá. Bueno, este sofá... ¡Ah! Bueno, si estás cómodo así... Yo no voy a decirte que no. Cada uno se pone cómodo como quieran. Buenas ratas, tío. Vale, cuidado, que ahí hay un tío que os guía de frente. Buenas ratas, tío. Vale, cuidado, que ahí hay un tío que os guía de frente. Buenas ratas, tío. Será mejor que patrulle por aquí. Por el vacío. ¡Que alguien me ayude! ¡Rodeadlo! ¡Mierda! ¡Toma ya! ¡Lo siento, tío! No más... Me has... Me has... Me has obligado. Yo no quería hacerlo. Y me voy a guardarme de más. Pero bueno, pues lo he visto ahora ya. ¡Hostia, lo he matado! ¡Ah, no! Sí, no es... ¿Lo he matado a este, psico? ¿O lo he matado? Lo he matado. Espera. Y encima basta de munición. Son gilipollas. ¿Dónde cuño está el tío? Ah, vale. ¿Inconsciente? ¡Ah, no, 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 inconsciente! ¡Oh, qué susto! Me gustaría poder ver los virotes y solo poder atacar con lo otro, ¿sabéis? Esto son virotes. Ah, son virotes normales. Bueno. ¿Es el Aslakya? Pues no es feo. Me pone inodoro, tío. O sea, what the fuck. ¿Valas a tope? Bueno, así ha prometido y se ha quedado todo. Evitar la peste. Pasaje a un protocolo fundamental sobre prácticas contra enfermedades. Mucha gente no alberga falsas creencias con respecto a la peste. No es cierto que el hábilis de los moroscos de río evite que contra esa enfermedad. Ni tampoco es cierto que orquídeas machacadas de Morley sirvan como remedio. Aunque se especula que ambas ingredientes se utilizan tanto en el exil de Sokolov como en el remedio de Piero. El consumo de estos productos, antes de verse expuestos a la peste, constituye la única forma conocida de resistir a la enfermedad. Además, la abadía de Kidam advierte contra tales prácticas supersticiosas. No solo sirve de nada quemar dos lampreas y un gato juntos, aspirando los vampores mientras se entonan los nombres de los muertos por la peste. Sino que también está considerado como una erigía por parte de los decanos, que se encargarán de caer sobre ella con todo el peso de la vida y la abadía. Díselo a tus vecinos y practícalo tú mismo. Evita el contacto de los infectados. Ingele tu ración diaria de el exil preferiblemente por la mañana. Y denuncia todo al que creas por tu orden de la peste. Debemos trabajar juntos para detener la propagación de esta terrible plaga. Hoy cojo virotes. Aunque bueno, a malas pensé que luego no podré ponerme más, pero... Hostia, también estamos encontrando fragmentos. La tercera censura. Pasaje de una obra que detiene las siete censuras. Restringe las manos inquietas, que no traen en convertirse en herramientas de forastero. Sin las trabas de un trabajo honrado, se apresura a buscar beneficios sórdidos, intereses vanos y actos de violencia. ¿De qué sirven las manos que roban, matan y destruyen? En su lugar, úsalos para aferrarte el arado, la horca y la pala. Pues hasta las labores más humildes realizadas rigurosamente, estrujan los músculos como esponjas, escurriendo impurezas de mente y cuerpo. Vamos muy bien. Vamos a ver si es para prisión. ¿Veis que cuando hago el último vuelco en misión de esta, se ve el fictillo? No me lo muevo. No dejo nada de este nivel que digamos. No. Vale. Para antes de nada. Hola, ratas. Matar ratas, teóricamente, no debería en validarnos el trofeo. Aunque ahora por chulo no está haciendo el primer capítulo, a lo mejor por chulo no, ¿sabes? Yo tengo esperanza de que podría vender eso. Te va a fear Yo lo falso, si vale, no canta, ¿no? Aquí tenemos drop también. Darkness, es que suena como en plan, darkness, ice, algo ha aparecido. ¿Ahí tenemos que, perdón? Comamos. Eh, uno de ellos, ahora favoritas tú lo que voy a buscar. Evidentemente, la rata portadora de peste es distinta de la rata común. Pero, ¿en qué sentido? En el tamaño y en la aspereza de su piel. Y creo que en inteligencia, aunque los experimentos al respecto no se han completado. El estudio zoológico de Coriander sólo describe la rata común. Feto de rata. Llevan aquí como mucho cinco o siete años. Esta no fue una migración gradual. ¿Podrían haberle introducido a Drede? ¿Una potencia extranjera, quizá? Aquí tenemos dos libros más, espero que sean muy largos. Ah, no. Pasaje del informe sobre un tratado prohibido por el Consejo Mercantil de Rarcher. La pena del día de tarde. Poco se sabe acerca de Pacotti, a quien se le atribuye esta serie de panfletos en contra de la industria ballenera. Aunque tiene talento, sus opiniones son unas harta tonterías, que amenazan los piedades sobre los que descansa la economía del imperio. 0.1 esclavitud. Sobre la cría de ballenas. El lugar de dar caza a las bestias de libertad tras un ciclo de vida libre y natural. Pacotti no ofrece soluciones sobre donde poder apacentar estos documentales y malvores criaturas. Disolución. Lamentos por la destrucción de los lazos sociales entre miembros de la manada. Pacotti incluso. Pacotti, Pacotti, Pacotti. Inclusivo es el término familias. Armonía. 3. Chorrada sobre la maravilla estética de lo que es, en realidad, el gran y terrible océano que amenaza permanentemente con tragarnos. Incluye argumentos sobre la delicada naturaleza de las bestias. Ideas refutadas por los marinos que regresan a tierra, boquiabiertos con historias sobre la ferocidad de las ballenas. 4. Alteración. Aquí es donde Pacotti pierde más los papeles, profiriendo ferides advertencias contra el desplazamiento o traslado de bestias naturales de sus entornos originarios. Vale. Y tú, que tenías... He dicho lo que había de la peste. Ya me he olvidado. No, tú hemos cogido ahora inodoro. Esperamos, por favor. Hemos ido a los inodoros abiertos. La peste. Pasaje a las adaptaciones de un flósofo natural. Llevo más de un año estudiando esta maldita peste, reuniendo y diseccionando ratas a millares. Dado su rápido ciclo de gestación y maduración, ha sido posible criar numerosas generaciones de estas criaturas. Los propios roedores parecen inmunes a la peste, pero la transmiten fácilmente entre miembros de su propia especie, quizá a través de ácaros. Algo que mucha gente tiene alergias, ¿sabes? Precisamente no puede ser otro bicho. A las gremios de las ratas cuenta su propia historia, que me ha permitido calcular el número de generaciones que un determinado grupo de ratas ha habido con la peste. Eso nos plantea otra duda. Los especímenes recogidos de las partes más pobres de la ciudad, en los barrios bajos, presentan las cepas más antiguas de peste. Mientras que los hallados cerca de los muelles, por donde posiblemente habrían llegado a nuestra ciudad las ratas extranjeras portadoras de peste, presentan una cepa más reciente en la enfermedad. ¿Podría significar eso que las ratas fueron transportadas a los barrios bajos de una forma que no resulte evidente? Pero seguiré mis investigaciones. Como mínimo, soy prueba evidente de que el exil de Sokolov y el remedio de Piero son muy eficaces como protección contra la peste, si se consumen en dosis suficientes. Vale, y este último libro. Conducta de las ratas sin exterminio. Pasaba una serie de entrevistas con los trabajadores callejeros de la ratizadora Elena. Solíamos salir con una bolsa y un paro con un clavo en un extremo, y pillábamos tantas ratas como podíamos en una noche. La guardia pagaba el peso. Mi marido Benjamin y yo trabajábamos casi siempre solos, y nos daba para vivir. Si encontrábamos algún sitio que estuviera especialmente mal de ratas, a veces pagábamos una pandilla de golfillos callejeros para que nos ayudaran. De los más jóvenes, que no daban problemas. Les pagábamos con pan y sidra. Cuando llegó a la peste, las ratas eran diferentes. Más grandes, con más malas pulgas y un poco más rápidas. Había que andarse con ojo. Si los acorralabas, se envolvían contra ti y te atacaban. Llegías salir con vida por los puestos varias veces en las cloacas. Las mordedulas duelen luego, pero no es el ruido que hacen los que te vienen en sueños por la noche. Se volvió más peligroso y la guardia empezó a pagar mejor. Pero eso no duró mucho porque, tras cierto tiempo, demasiada gente había muerto devorada, intentando llenar una bolsa. Un deslice estaba acabado. Devorado y roído hasta los huesos. Así es como perdí a mi pobre Benji. Joder. Vale. Tenemos el cuarto secreto del señor Galvani. No quiero tazas de... Quiero remedios. Dame remedios. Dame... Ay. Dame remedios. Moneda. Uh. Moneda. Moneda. ¿Por qué hay tanto olor? Pasaje de una entrevista adjunta a un informe del equipo de obras públicas de Cistea. Me han pedido que cuente problemas. Sí que hay que iba. Cada año nos tocó trabajar como posesos durante el mes de las redes. Apenas veo a mi familia. Es bastante malo que la red de alcantarillados esté obstruida con basura de la pesca. Restos de cajas y redes. Pero además el agua buena tripas de la emplea. Tenemos que dejar la lista para el mes de la lluvia o ya sabemos qué pasará. Y tampoco es que esos... Ah. Hostia. Ahí yo había molido un mundito. Sí, vale. Tampoco es que esos gilipollas de los ingenieros de caminos ayuden mucho precisamente. Llevo casi veintiocho años en este trabajo y nunca he visto a ninguno de ellos bajar aquí. Solo para comprobar si esto aguantará cuando vayan a adelantar a todos esos bonitos puentes. Y estos últimos tres años han sido los peores. Y la razón es la siguiente. Los monoscos de río que se han metido por la red. Cuando hay ese nombre de delante aullando y gritando como si se hubiera... Este hubiera quemado se habíamos todos disparados. No hay elección. Que guay. Muy bien. Y cogemos las misterias de rata. Fenómeno. Conteina que sigue encontrando de botelestre. Vale. Así que tenemos que ir a la primera estilidad sí o sí. Wow. Vale. 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 Pues a ver... Pues la que vamos a liar, ¿no? Vale. Vamos a ver si tengo suerte con los guardas. Vamos a ver A ver si será demasiado complejo o no No podemos tener tanta munición De dardos anestésicos Pues supongo que podemos ir por los tejados Si nos vamos a apañar a otras Imagino He oído He oído Vale, no nos conviene liarla Que lleve muchos tíos Es mi primer turno en un arco voltaico ¿Es totalmente seguro? Es seguro si no eres idiota Cuando empieces tu turno de guardia Se pasará el oficial técnico con el cargador Pones la mano sobre él Y así el arco no te hará daño ¿Lo hiciste antes de que se marchara? Sí, o sea Sí, señor Entonces no debes preocuparte Pero Si alguna vez intentas atravesarlo Sin tocar el cargador al empezar el turno Ni siquiera quedará un desastre que limpiar ¿Entendido? No me obligues a tener que explicárselo a tu madre Qué fenómeno ¿Por qué baja abajo? Si ahora que pienso Te caigo por arriba Tú quieres ver este día que te hemos estado antes O sea Wow Claro, veis la prisión secundaria Que es con la flechita que está disimulada Y la otra Las más grandes Y me quedaba en plan todo En plan No me guarda Así que sabéis Ahí hay otro arco voltaico Que hay que desactivar O pasar de alguna forma No tenemos prisa Podríamos coger y bajar A por el Nuestro amigo el de antes Si está, claro Mira, sí que está ahí Es que si cogemos Y nos... Wow Me encanta el guiño La tienda, ¿sabéis? Sí Pero me encantaría poder vender Pero no me dejáis vender Vale De dardos estamos al máximo Hemos caos sin dir Pero tenemos el dardo Y tenemos el otro plano Ya estamos felices con eso Y se lo espera muy bien Arco voltaico Por aquí Vale Pues vamos entonces por aquí No sé si nos da tiempo De esta misión o no A qué barra me refiero Vale Acabo de comerme Una rata así tal cual Por las buenas No me hagáis ruido, ¿eh? Tengo aquí las ratas También andando por saco La destilidad de whisky Venga Destilidad de whisky All done wall Habrá que ver Que realmente No nos la lían Porque si no estamos Fuck Así que vente Vale Vale Vale, no tiene pinta De que sea muy friendly Ya de buen rollo Ya de buen rollo Se dice que eres como un fantasma Y lleva un ejército de sombras No es un simple jefe Como el padre Uh Es un bicho abrazo No da con chiflados No hace habituales No es mal Si tal No es mal No es mal No es mal Muy luteas pero si ves así de explotas ¿Sabes? Siento la cara El barrio anegado Tengo que volver al nombre O sea el lugar De lugar asistida máximo De revólver también Mira granadas no Pero quiero granadas Estamos en un pacifista Ah, aquí hay dos Vale Pues vamos por aquí Si la liamos Vamos con esto No pasa nada Ah, aquí hay dos Tienes cara de la empleo Oye, ¿cuándo va a venir Slancho? Cuando esté la próxima revesa del Ixie Querrá ver cómo va todo Pues más te vale que espabiles, ¿no? Todo va bien Este alambique marcha Como una de mis timbas Súper Ahí hay un teletrampa Cuidado ¿Veis? Genial Genial Per 집 Él se les va a dar baw Das cierto ¿Cómo lo hago? Ahí no voy a ver ¡Dale! Luego música Luego música Muy buena, Radny Vale, tengo una para ti Bien, vamos Vale, allá va Mierda Lo siento No me has dejado más remedio Y mira que No se ha intentado fastidiar Pero no, o sea Es empecinado Pues Es lo que hay Yo liando la para, tío Me da una rabia Lo bueno Que podemos ver así Todo lo que hay dentro Podríamos coger Y envenenar O sea, envenenar Aquí no habrá nada que pueda romper Yo en plan Vale Vale, desactivo esto Desactivo esto Pues mira, hago mi estilo Oye, no es lo más adecuado Pero Es eficaz Me han descubierto Sí Eso es verdad Pero por el otro lado Vale, es como que aquí estamos Ya en la... Uh, tenemos más cosas Tenemos un tarionán cerca Un frasco vacío del exil Ah, amigo Y he hecho de potra Chico también lo pondré, ¿no? Vale Espérate, aún no Ah, puedo quedar... Hostia, fenómeno Ven para aquí A ver, instrucciones Coloca un frasco vacío en el exil El pitorro Abre la válvula Recoge frasco lleno Repite hasta que hay que vacío No rompas nada Y que la, 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 la Próxima remesa Familia tuba Las dosis, básicamente Quiero decir Pensad que habría algo interesante Pero si eso no es dosis Creo que no tenemos la llave Con lo cual nos puede servir Pues continuaremos, ¿no? Infectad, exil de contrabando Dice el army que está infectado ¿Qué puedo llevar más? ¿Qué no? ¿Quieres decir cómo sí que puedo llevar más? Hombre, me vas a decir tú a mi juego lo que tengo que hacer ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hostia, empezamos con traguías como lo de Osext Tío Nope, nope Vale, supongo que eso no sirve para mirar Más dinerito Que los venden, es muy fenómeno Le pegan una hostia a la radancer Inconsciente 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 Vale, este no estoy consciente Tío, yo no te he hecho eso Bueno, es igual La run pacífica Queda anulada oficialmente Porque un tío se ha suicidado Quemándose el mismo Con lo cual Casi que creo que podría Seguir esto Matando a la gente Porque le hemos Es que está abrazado O sea Que no, no es coña Ese tío no va a servir ya De nada Con lo cual Dale Es que se ha quedado solo al dormir Yo creo que cuando lo he dormido Ha hecho otro contacto Que me da igual Vale Oficialmente ya es la run cabrona Con sigilo Pero run cabrona Hombre Qué rabia tío Lo había hecho bien hasta ahora Vale, no pasa nada Nos vengaremos a punta de pistola Es verdad que estoy al máximo Perdón usted No puedo Esto lo hemos visto Ya lo de la peste Lo hemos visto Dale yo Qué coño Ah Amigo Estás arriba Voy a ir a buscarte Y no encontrarte Me hostia Yo solo Hostia Hostia Aquí Tarismán de hueso Aquí Pues vamos a ir dejando por aquí Siento que ya ha sido el final De la run pacifista Es una saga de mal No lo he matado a posta Pero bueno Vamos a hacernos que a más remedio Así he puesto por los orgochegos Matando a gente Y ya haremos la run pacifista Intentaremos con disorrentos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Manteneos alertas Y manteneos reales Y nos vemos En 5 minutos Hasta la próxima Trabajos ¡Chau! Trabajos Trabajos